Buenas tardes, soy el padre Lucas Segura, vicario para la educación, y hoy hemos tenido la reunión aquí en Recreo. Mensualmente solemos reunirnos de distintos colegios, y hoy nos ha tocado poder venir aquí a Recreo, donde hemos sido muy bien recibidos por la comunidad educativa del Colegio Privado Inmaculada Concepción. Bueno, en el día de hoy, como tema principal, hemos tratado la vocación y la educación, o la vocación en relación a la educación. Entonces hemos tratado de articular dos pastorales, la pastoral vocacional con la pastoral educativa, y ha estado a cargo este tema, después hemos podido dialogar un poco más, de la pastoral vocacional. Ha venido el padre Diego Manzaraz, el padre Martín Brizuela, ha estado presente la hermana Malena y la hermana Petrona, del Verbo Encarnado. También ha estado presente la hermana Evangelina, de la comunidad del Cristo Rey. Así que ha sido una jornada muy linda, seguimos trabajando en todo lo que concierne a la educación. La educación forma parte de la tarea, de la vicaría de educación, poder animar tanto la tarea educativa como la evangelización. En realidad, dentro de la evangelización, una de las misiones es el de poder educar. Entonces nosotros apostamos a la evangelización y a una educación integral. Así que bueno, ha sido un gusto poder compartir aquí en este día, en esta localidad de recreo. Dios mediante la próxima reunión de vicaría, la vamos a tener en el departamento Belén. Así que bueno, estuvieron presentes de la ciudad capital, de varios colegios. Vinieron también de Tinogasta, de Chumbicha, de San Isidro. Así que bueno, hemos podido compartir fraternalmente, compartir también las experiencias con respecto a la educación primaria. Así que ha sido una jornada muy linda y que nos ayuda mucho. Nos llevamos mucho de la experiencia de los demás y esto nos permite seguir creciendo en la fe y en nuestra vocación como educadores.